Hola amigos de Sportstream, bienvenidos a las noticias del viernes 8 de febrero del 2019. Empezamos con Alianza Lima y el eterno caso de Cristian Ramos. Cristian Ramos quiere jugar la Copa Libertadores y el guiño de este jugador a Alianza Lima. Aunque Alianza Lima niega el interés por este jugador, se sabe que un grupo de los dirigentes íntimos le agregaría sumar a Cristian Ramos al equipo de Emil Ángel Ruso. Esto luego de que el técnico íntimo solicitara el fichaje de un central para reforzar la saga, con miras a la participación en la Liga 1 y en la Copa Libertadores, que sería muy bueno dicho ese de paso. Es una opción, dice, porque todavía no se cierra libre pases, eso lo maneja mi representante. Yo soy coordinado por él, si en Estados Unidos o en Perú, todavía no sabe a dónde quiere ir Ramos. Si se da lo de Perú, dice, tendría que ser un equipo que tenga Copa, para seguir mostrándome. O sea, la idea de Ramos es que él pueda jugar Copa Libertadores, mostrarse y luego salir al extranjero, porque es un jugador de selección. Al respecto a los hinchas, me han comentado en videos anteriores de que Ramos no es bueno, que no sigue parada, que no está bien para Alianza Lima. Yo creo que sí, yo creo que es un jugador de selección número 1, mundialista número 2, que es un jugador que ha dirigido a Ricardo Areca y creo que es un buen jugador, sería un buen jale. Si yo fuera hincha de Alianza Lima, estaría muy contento de que este jugador, Cristian Ramos, que es, y dicho, se paso, exalancista también, sea de nuestro equipo. Porque le decía, Alianza Lima tiene un buen equipo, pero en defensa, como que todavía le falta un poco más y él encajaría perfecto en el esquema de Emil Ángel Ruso. Dice, el periódico puede señalar que la sombra viene un drama en Arabia. Al-Nazar le preparó un video de despedida al defensa de la selección peruana, a pesar de que su contrato de club culmina en el 2021. ¿Y qué dice al respecto de nuestro amigo Ramos? Dice, me comentaron que podía caerme en Arabia, pero sin jugar. Yo le dije que tenía que comenzarlo con mi representante. Por eso no es una opción para mí. Pareó nuestro amigo Ramos. Ojo al detalle, dice, Cristian Ramos podría llegar a su próximo destino en calidad de préstamo. Otra de las opciones, en el defensa de la selección peruana, resuelve su contrato con el Nazar. Dice, me podría prestar por tres o seis meses, pero eso me perjudica porque todas las ligas están cerrando, concluyó Cristian Ramos. Como le decía, lo que quiere Cristian Ramos no es quedarse en el Perú, lo quiere es el emigrar, porque al final, si es que no juega en Área, por ejemplo, el Gareca no lo va a conmugar para la Coba América. Dos, si es que no juega en una liga profesional de buen nivel, o una liga o un torneo como en la Coba de Rato, por ejemplo, que tiene un regular nivel, entonces él se va a desprestigiar, no se va a repotenciar. Y lo que siempre he dicho, cuando vayan al extranjero de los jugadores, que vayan a ligas que los repotencien, no vayan a Arabia, no vayan a Kuwait, no vayan a esas ligas exóticas donde se cobra más de lo que se juega. Entonces, por lo que querramos, en verdad, es ir a un club peruano, si quieres peruano, pero que tenga un juego al Copa Libertadores. Entonces, para mí me dirán, es un jugador vendido, solamente quiere estar un par de meses nada más y luego irse al extranjero, pero les pregunto a ustedes, y si quieren comenten en la parte de abajo, ¿qué jugador no piensa eso, por ejemplo? Bueno, se lo voy a ir explicando ahí. Ahora, quien sí puede llegar y está sonido fuerte hace mucho tiempo, es Dilan Caro. Dice, Alianza Lima podría fichar a Dilan Caro y el futbolista se sumaría a los entrenamientos que realiza Miguel Ángel Ruso. Quise al respecto a nuestro amigo Dilan Caro, vamos a hacer. Atención, hinchas blanquiazules, dice, el caso de la incorporación de Dilan Caro a Alianza Lima se encuentra en su día D, o sea, en los últimos días. Así lo puede dar a conocer el gerente deportivo blanquiazul, Gustavo Ceballos, quien señaló que hoy podría cerrarse el trámite, pero pase. Dice, es un jugador que nos interesa y hoy nos vamos a servir con sus directivos de Unión Guaral y con el representante del jugador de 19 años nada más, Helio Cazareto Ceballos, a Radio Bación le dijo estas palabras, ¿cierto? Igual, creemos que es un jugador con mucha proyección, con mucho potencial. Lo vemos en la selección, ahora que estuvo jugando en la sub-20, que la verdad no clasificó ni al estadonal, pero dio buenos resultados, dio buenos juegos este pequeño jugador. No es muy alto, pero sí tiene una gran fuerza de piernas, una gran potencia, y creo que también vendría muy bien al club Alianza Lima. Ojalá que en este club se lo pueda repotenciar, para empezar, ojalá que llegue primero, y luego se repotencia, porque lo que queremos es un semilio de jugadores que emigran al exterior, que pase un par de años en equipos grandes como la UBA, Alianza Cristal, y luego emigran, y creo que es una pieza clave. Dice, Dylan Caro fue uno de los titulares indiscutibles de la selección peruana sub-20, que le decía en Chile con Chile, pero el interés de la Anzalima por el joven lateral nació mucho antes del desertamen. El reizquierdo fue parte de un amistoso que sostuvieron los íntimos con Unión Guaral en marzo del 2018, o sea, casi un año atrás, deslumbrando a la directiva Blanca Azul por su gran actuación. Alianza Lima espera contar con Dylan Caro, para lo que se da la participación en la Liga 1 en el Perú, y la Copa de los Tres también. Les pregunto, ¿ustedes creen que cierre ese pase a Dylan Caro? ¿Será buen pase para Alianza Lima? Déjenme en los comentarios abajo, por favor. ¿Ustedes qué creen? ¿Hinchas Blanca Azules? Y para la carga con Alianza Lima, tenemos una noticia importante. Dice, la fiesta asegurada, Alianza Lima y Sport Boys, se jugarán con hinchas de ambos equipos en el estadio, cosa que el año pasado no se podía por el tema de seguridad. Por temas del año pasado, al menos los partidos grandes, solamente iban con hinchadas locales, no había hinchadas distantes, pero sin embargo, en la nueva Liga 1 del Perú, parece que se quiere inventar ambas hinchadas, y se dirá que lo como es muy bueno, porque el fútbol en verdad se vive muy bien cuando son las dos hinchadas. No digo para que hagan actos vandálicos, o sea, por si acaso, porque lo que te ven justamente ha sido esto, fue justamente por la violencia que se demostraba dentro del estadio y fuera de él. Sí, ojalá que las hinchadas ya han tomado conciencia, porque esta medida de las hinchadas visitantes que no pueden al estadio del equipo que van a jugar, ya se viene a tomar hace años, y ojalá que hayan tomado, han recapacitado, ojalá que hayan hecho eso las hinchadas, para que tengan conocimiento y que sepan de que el fútbol es una fiesta, no es un acto vandálico, no es un campo de batalla, es una fiesta para ir en familia, por ejemplo, y hace muchísimo que la gente no va de familia, no van con los hijos, no van con esposas, no van con los abuelos, con las tías, y debería ser así, en otros países donde la educación es mucho mejor y mucho mayor, ya van todas las medias completas, en España, por ejemplo, van los abuelos, los tíos, los nietos, los sobrinos, los padres, los papás, van todo el mundo, y así debería ser acá, el fútbol, les repito, no es un acto de violencia, acá no es una guerra, es un acto, es una fiesta en verdad, y si eso entendéramos todos nosotros, el fútbol, yo les aseguro que estaría dando un muy gran nivel y estaría haciendo mucho en esta sociedad, ojalá, ojalá que esto sea así, por lo pronto, el partido primero que tenga Alianza Lima contra el Sport Boys va a ser con ambas hinchadas, dice, una noticia para celebrar, Alianza Lima y el Sport Boys se jugarán con ambas hinchadas, así lo confirmaron las redes sociales del elenco íntimo, el mismo que será local en la primera fecha de Liga 1 frente a los Rosados, dijo, entonces el viernes que se programa en la primera fecha de la Liga 1, justo el viernes que inaugura la Liga 1, jugarán Alianza Lima y el Sport Boys con ambas hinchadas en el estadio de Matute, dice, la tribuna asignada para los fanáticos del elenco porteño será la de Oriente Lateral, la misma que está ubicada muy cerca al Popular Norte del recinto de la Victoria, y será la primera vez que se enfrente entre ellos en la presente temporada, las entradas ya están a la venta y promete ser un lleno total, los dirigidos por Miguel Ángel Ruso son conscientes que deben iniciar con pie derecho el torneo, y para ellos será vital conseguir los tres puntos frente al elenco rosado que quiere jugar el gol. Alianza Lima y el Sport Boys están programados para jugar el viernes a las 8 de la noche, ojo al dato, el siguiente viernes a las 8 de la noche están preparados para jugar, inaugurar en la Liga 1 Alianza Lima y el Sport Boys en el estadio Matute, y tendrá como actitud principal la celebración del aniversario del escuadra blanqueazul, justo el día que inauguran el torneo de la Liga 1 en el Perú, justo con Alianza Lima, es justo su aniversario, qué mejor fecha para que sea una fiesta, ojalá por el amor de Dios, reígamos todos, lo recemos, de que ese día no haya ningún acto vandálico de que sea una fiesta, y que sea un ejemplo para todas las fichas locales y distantes de que tenga un brazo de esa manera, porque no es justo que el torneo al perano, que está tan mal, que está tan pobre, que está tan venido a menos, ya encima de eso tenga acto de violencia, ojalá que no sea el caso del siguiente viernes en la Liga 1. Si te gustó el video dale like, comparte, suscríbete con la campanita, nos vemos hasta mañana con la previa del U contra Vallejo, chau. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!